El alcalde distrital se pronunció con respecto a la desaparición de los cinco jóvenes del barrio Arenal, quienes presuntamente estarían en poder del grupo armado organizado ELN. Hemos hecho todas las labores que han significado la coordinación desde la alcaldía del distrito y hemos hecho seguimiento especial a cada una de las autoridades, desde la investigación, desde la parte de protección, la fuerza pública y hemos acudido también al Ministerio Público para que haga un seguimiento especial en este caso. De manera particular hago un llamado al Gobierno Nacional, le he expresado tanto al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa y al Alto Comisionado para la Paz, que asuman también todas sus capacidades en una situación que conlleva a una presencia regional de grupos armados y que de manera particular, por voces de algunas personas, nos han indicado que el ELN estaría detrás de esta situación. Asimismo manifestó que ha hecho el llamado a las diferentes instituciones defensoras de derechos humanos para que se lleve a cabo de forma satisfactoria el regreso de estos jóvenes a sus hogares. También he acudido a la Defensoría del Pueblo, quien a través de las gestiones y de su capacidad institucional pueden generar una revisión particular de todas las situaciones en el Magdalena Medio y conllevar también a una liberación coordinada también con los actores que han perpetrado esta situación. Por su parte, la personera distrital manifestó que todo se ha dispuesto para atender al llamado de este grupo con el fin de entregar a los jóvenes. Desde la personería y en compañía de los familiares, de las personas hoy desaparecidas, de los cinco jóvenes, queremos hacer un llamado. Ya todo se ha dispuesto. Hay una mesa dispuesta, atenta al llamado que el Grupo Armado Organizado ELN haga en torno a esa manifestación de querer entregar a los muchachos. Hemos dispuesto una línea, el doctor Didier Rodríguez, defensor del pueblo, ha dispuesto una línea para que la Defensoría lidere esta mesa de entrega de estos jóvenes que desde el sábado sus familias se extrañan, sus familias se esperan ver. Esperamos que estos jóvenes regresen a casa sanos y salvos, sobre todo el joven del cual tenemos conocimiento está herido por un impacto de bala. Entonces queremos dar a conocer el número del doctor Didier 311-260-5111. Voy a repetir, 311-260-5111. Se espera en las próximas horas tener información acerca del paradero de estos jóvenes y que puedan retornar a sus hogares lo más pronto posible.